¡Suscríbete al canal! Y versiones físicas, por así decirlo, de los juegos Y bueno, esta vez la versión digital de Pokémon Tournament DX Como he dicho, para Pokémon Nintendo Switch Uy, para Nintendo Switch Va a ocupar menos espacio en la Nintendo Switch que en la versión que teníamos en la Wii U Nintendo nos ha actualizado la ficha con la información de Pokémon Tournament DX Y nos revela el tamaño de la versión digital Como he dicho, Nintendo ha actualizado el listado de la Nintendo Shop de la Nintendo Switch Con más información sobre Pokémon Tournament DX Gracias a esto, ahora sabemos que el título va a ocupar 3,2 GB Es decir, 3 GB con 200 MB de espacio en la memoria de la consola Si os acordáis, así como pequeña curiosidad El Pokémon Tournament para la Wii U Ocupaba un espacio mayormente similar, ¿no? Aunque realmente en esta consola anterior, en la Wii U Ocupaba 3 GB 680 MB, ¿vale? 3,2 GB 1 y 3,68 GB la versión antigua Pero bueno, no solo os iba a traer una pequeña curiosidad de cuánto ocupa, ¿no? Cuánto va a ocupar ahora la versión digital de la nueva consola O la que ocupaba la Nintendo Switch Por supuesto, ya sabes que yo la que ocupaba la Nintendo Wii U Entonces, como ya sabéis, yo la Nintendo Switch no la tengo Pero bueno, un compañero lo tiene Y cada vez que ve cositas de estas curiosas Pues me lo dice y ya vemos algunas cositas más curiosas, ¿no? Entonces, como me ha dicho que directamente la versión digital de la Nintendo Shop de la Nintendo Switch Ocupara 3,2 GB Pues hemos estado mirando cuánto ocupaba en la Wii U, ¿no? Y realmente la Wii ocupaba 3,68 GB Pero bueno, como he dicho, no era solo esta curiosidad Con lo que viene siendo Si no, bueno, lo habéis visto ya, lo he puesto en el título Pues claro, es la curiosidad más importante sobre esto Y es que ya se sabe la fecha en la que saldrá la versión de Pokémon Tournament X para la Nintendo Switch Que por supuesto será un lanzamiento mundial, es decir, en todo el mundo Será en esa fecha en la que salga en todo el mundo América, Europa, Japón, en todos los lados En donde salga el juego Y ahora me diréis ¿Dino la fecha? ¿Dino la fecha? Pues la fecha es el 22 de septiembre de este año Es decir, en ahí menos nos queda el juego Y como he dicho, va a salir en todo el mundo Aunque seguro que alguno de vosotros ya sabéis cuándo es la fecha De cuándo iba a salir aproximadamente por uno Yo os lo digo, que también se ha anunciado la fecha En la que directamente iba a salir Os quería hacer una pequeña curiosidad sobre Pokémon Tournament Para que os supierais relacionado con el juego anterior del Pokémon Tournament para la Wii U Pero bueno, más bien de esa curiosidad también os quería atraer un poco Ya sabéis en cuándo iba a salir esa fecha Que alguno seguro que ya lo sabía Pero pues acaso hay algún despistado que no lo sabía No me puedo alargar nada más Pero como he dicho, era una pequeña curiosidad sobre Pokémon Tournament DX Así que como digo siempre, disfrutad de esta pedazo de saga Divertiros, que es lo más importante Y ya me dejáis en los comentarios que os ha parecido Tanto la demo, como ya sabéis que está disponible en todo el mundo De Pokémon Tournament DX Que os ha parecido y realmente si ya lo habéis reservado Os lo vais a comprar Y dejadme luego que os ha parecido este juego También en los comentarios, ¿no? Para luego saber realmente Cuando me compré la Nintendo Switch Que juegos son los que, por así decirlo Son los que más os han gustado Y los que me pueden gustar a mí también, ¿no? Así que no me alargo nada más Como he dicho, disfrutad, divertiros Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!